Yecapixcla, Feria de la Asesina y Tianguis Grande, 2014, del 16 al 27 de octubre, no te lo puedes perder. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que ésta se generan. El sitio informativo. Amigos, ¿cómo están? Un placer que nos acompañe en una emisión más del sitio informativo. Una vez más estamos transmitiendo desde el complejo del Frente Interoceánico de Coautla, justo en la plaza donde se ubica el acueducto conmemorativo a la Revolución Mexicana, a la independencia de nuestro país y al sitio de Coautla. Le invito a quedarse con nosotros, tenemos mucha información que compartir con ustedes. Pero antes voy a saludar a mi compañero Rosendo Santos Merino. ¿Cómo estás? Pues muy feliz y contento, ya tranquilito, ya como que dejando de sufrir estas caídas de agua tan torrenciales que se presentaron en todo nuestro país y ya esperemos que ya estén recuperando las zonas donde fueron afectadas. Y efectivamente, como lo dices, estamos en este acueducto que fue construido y donado el material de la construcción, mano de obra, todo lo donó el arquitecto Ricardo Mata. Es una de las personas que se ha identificado ahora por construir muchos arcos y dentro de ellos donó esto en el año 2010, conmemorando los datos que tú ya comentas. Pero también lo curioso que estamos, en la parte de atrás ya mi compañero Manuel estará haciendo la imagen. Este árbol da el color de las flores de dos colores en la misma rama, roja y amarilla. No sé, la verdad, ¿cómo se llama? Le vamos a preguntar a Bautista, que es el que se encarga del mantenimiento de esta zona, a ver si él tiene conocimiento de qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, con esta panorámica, con este ambiente, los saludamos desde la capital histórica del estado de Morelos. Y así también nos saluda el volcán Popocatépol, porque tuvo alguna actividad, pero el viento nos ha ayudado. Durante el fin de semana, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, el volcán Popocatépol mantuvo varias exhalaciones, por lo menos seis exhalaciones, con emisiones de vapor de agua, gas y ceniza. Sin embargo, los vientos las rastraron hacia el Estado de México, donde se registró la caída del polvo volcánico, específicamente en el paso de Cortés. Entonces, ahí hubo este fenómeno en el estado de Morelos, hasta este momento no hay caída de ceniza, sin embargo, pues hay que estar muy atentos, pues a donde apunten los vientos, hacia ese lado cae el polvo volcánico. El Instituto Estatal de Protección Civil ha recomendado a la población mantener y observar las medidas preventivas en caso de este fenómeno volcánico, el cual es latente, dada la actividad que mantiene el polvo volcánico. Y así, efectivamente, y ya se ve a veces que está un poco con nieve, y esto está anunciando que ya se acerca también, pues el periodo invernal, donde ya las temperaturas ya se sienten un poco frescas aquí en la ciudad de Cuautla, vaya extremando sus precauciones también los pequeños y los adultos mayores deben de protegerse. Asimismo, ya dio a conocer, las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional ya dieron a conocer el pronóstico de frentes fríos. Ya estamos formalmente en esta temporada de frentes fríos, alrededor de 50 fenómenos de este tipo se esperan en esta temporada, por lo que pues hay que estar muy atentos. A nosotros nos pega un poquito el frío en finales de diciembre, enero, principios de febrero, es cuando en esta zona pega un poco más el frío, sobre todo en la zona de los altos de Morelos. Y pues afortunadamente tenemos un clima privilegiado, pese a estar en la temporada de frío, no nos pega tan fuerte como en aquella zona. Bueno, afortunadamente, pero de todos modos vamos a extremar precauciones y bueno, debido a que ya las condiciones están muy bien, no está lloviendo, los espectáculos que se han estado presentando, tanto en Tepoztlán, en Totolapan, porque está la Feria del Maíz, como en la ex hacienda de Coahuistla, el pasado fin de semana, el sábado, hombre, un espectáculo muy bien que se llevó a cabo con la actuación del tenor Fernando de la Mora, aproximadamente unos 5 o 6 mil asistentes a este escenario natural, que se ha convertido ya ahora en la ex hacienda de Coahuistla, con mucha tranquilidad y seguridad por parte de las autoridades, estos recursos que están bajando las autoridades municipales, y que vienen de Conaculta en su momento, pues anunciaron que 8 millones de pesos va a ser la inversión. Fue un espectáculo bastante agradable, iluminada toda la ex hacienda. Y bueno, ahí en este marco aprovechamos para entrevistar al senador del estado de Guerrero, él se encarga de bajar los recursos para los municipios, claro, a donde van a tocar puertas, y con una inversión de más de 400 millones de pesos, en un mes aproximadamente estará dando inicio a la construcción de un hospital general, está comentando el senador que con 80 camas, y que será con especialidad de las tradicionales, pues de cirugías de primer nivel, que ya hacen falta mucho en toda esta región. Y ojalá que sí este proyecto se vea concretado, pues tenemos el caso de la clínica hospital Doctor Rafael Barba Ocampo de Lisca, aquí en el municipio de Coautla, cuya obra de ampliación se anunció para el pasado mes de junio, de acuerdo con el delegado estatal Guillermo del Valle Reyes, esta obra iniciaría el pasado mes de junio, sin embargo hasta este momento los trabajos aún no inician, de acuerdo con el subdirector administrativo de esta clínica, Benito Orozco Vélez Moro, todavía se encuentran en la etapa de autorización de los permisos por parte del Ayuntamiento de Coautla, los estudios de impacto ambiental y todos los permisos que requieren para llevar a cabo esta obra de ampliación, se había comprometido que esta obra estaría lista, ya terminada, para entregar a los derechohabientes a finales de este año 2014, sin embargo, bueno, creemos que no se va a cumplir este compromiso del delegado, pues ya estamos casi a la mitad del mes de octubre y la obra aún no inicia. No inicia y recuerden que el próximo año electoral, entonces muchas de estas actividades van a tener que estar paradas. Lo dejamos con las declaraciones del senador por el Estado Guerrero. Este proyecto de un hospital es de 80 camas, muy muy bonito porque va a generar un apoyo no solo para el Ayuntamiento de Ayala, sino también para los municipios alternos. Se me hace muy importante porque llevamos un año y medio de gestión y gracias a Dios se logró este programa. ¿En dónde va a estar instalado? Nos van a proponer dos terrenos de dos hectáreas cada uno para que podamos elegir con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Hacienda la ubicación. ¿El monto total de la inversión? El 480 millones que se va a llevar a cabo en un año de construcción. Es un programa del Fondo Salud del ramo 33 de la Secretaría de Hacienda. La Comisión de Desarrollo Municipal siempre está buscando que se presenten programas sociales y de infraestructura para cada uno de los ayuntamientos. Entonces, en la medida de que se vayan logrando peticiones, propuestas y proyectos que puedan tener un objetivo de mayor grado de apoyo para la ciudadanía, es lo que estamos buscando, que siempre haya ese impulso. Y bueno, estreme usted sus precauciones. La ciudad, aunque está tranquila, hay personas que no tienen el debido cuidado para conducir sus unidades y el fin de semana, accidentes en diferentes lugares, producto generalmente por la ingesta de alcohol. Y ya incluso el Comité Estatal contra las Adicciones ha alertado que el Estado de Morelos se ubica en el primer lugar nacional en consumo de bebidas alcohólicas, en el tercer lugar nacional en consumo de pendiente bebidas alcohólicas, y así mismo la Organización Mundial de la Salud cataloga a México como un consumidor, como un alto consumidor de bebidas embriagantes al ubicarlo en el décimo lugar en América Latina. Este fin de semana en Cuernavaca cerraron varios lugares y nosotros vamos a cerrar este corte porque vamos a escuchar qué es lo que pasó en la actividad deportiva. Volvemos. Un momento, continuamos. El Gobierno Municipal de Coautla inaugura tres obras de suma importancia en las colonias Año de Juárez y Santa Cruz, beneficiando a la Escuela Primaria Héroes de la Reforma, con la rehabilitación total de sus baños sanitarios, y la electrificación de la calle Linda Vista y la pavimentación de las calles Las Flores y Niños Héroes, con una inversión superior a 800 mil pesos. Gobierno Municipal de Coautla 2013-2015. Yecapixtla, Feria de la Asesina y Tianguis Grande 2014, del 16 al 27 de octubre. No te lo puedes perder. Estamos de regreso en El Sito Informativo. Continuamos. ¿Cómo está el licenciado? Pues sí, hay mucha información deportiva, a pesar de que no hubo Liga MX ni de Ascenso MX, pero hubo en las diferentes divisiones de México, tanto en la segunda división como en la tercera división. Así es que, pues, vamos rápidamente con lo que sucedió ayer en el equipo aquí en el Isidro Fit Tapia, a Roseros Coautla, pues cae desafortunadamente en esta jornada 8-2-0 ante un equipo centro-universitario de fútbol. ¿Cambió de nombre? Cambió de nombre, pero fíjense que más que nada al Coautla hay que cambiarle de nombre. Así como está jugando, la verdad que la gente está muy molesta. Ya vimos ayer en las gradas que el asesorado estaba sumamente enojado de esta situación que está viviendo el equipo a Roseros Coautla. Estamos con Carlos Chávez, anotador del segundo gol, esta tarde aquí en el Estadio Cirujil Tapia. Carlos, ¿cómo pensaban plantear este partido y se les dio como lo pensaban? Sí, fíjate que veníamos por los cuatro puntos porque estamos enrachados de que no la metíamos. Y pues, qué bueno que se nos dieron los cuatro puntos, que estamos ya en clasificación y pues seguir así. Ahora, estaban abajo de la tabla junto con a Roseros Coautla, este triunfo yo creo que les da la gloria, ¿no? No, sí, claro. Pues, ¿qué te puedo decir? Ganarles en su casa nos hacía falta ya ganar, la verdad. ¿Cómo fue tu gol? ¿Cómo lo sentiste? No, pues, alegría. Darle los cuatro puntos a mi equipo, pues, qué mejor, ¿no? Y pues, va para mi familia, que pues me apoyan desde allá. Hola amigos de Grades Deportivas y el sitio informativo.com. Esta semana que pasó se jugó la fecha FIFA, lo que aprovechó en México para jugar dos partidos amistosos. Uno contra Honduras, al que derrotó dos goles por cero, jugando en el Víctor Manuel Reina. El segundo partido de la escuadra azteca lo jugó en el Estadio La Corregidora contra Panamá, al que derrotó apenas un gol por cero. Las águilas del América y Santos Laguna jugaron un partido amistoso y de paso homenajear a un ícono de los dos equipos, el otro era goleador, Cristian Chucho Benítez. El partido lo ganó el América, tres goles por uno. Se destaca el partido de eliminatoria a la Eurocopa 2016. España pierde ante Eslovaquia, dos goles por uno. Y gana la escuadra ibérica al débil equipo de Luxemburgo, cero por cuatro. Para Grades Deportivas y el sitio informativo.com, Felipe Alcaraz. Grades Deportivas. Grades Deportivas. Cambiando un poco el giro de la información, déjeme decirle que Paola Longoria, esta racquetbolista, gana el Abierto de Estados Unidos. Es la primera mujer que gana cinco ocasiones este Abierto de racquetbol. Es que se juega en un escenario cerrado, con raqueta. Y pues la verdad que, digo, es de destacar esta situación que está viviendo esta deportista de San Luis Potosín, Potosín a ella, Paola Longoria. Con esto llega a sus 150 victorias en forma consecutiva. Ningún atleta en ningún deporte ha tenido esta proeza de llegar a esta jovencita, Paola Longoria. 37 títulos también en forma consecutiva en todo el mundo, lo que quiere decir que hay que destacarlo. Y yo creo que los medios deben resaltarla, porque está haciendo historia en el deporte mexicano. Y muy calladita, tranquila, no tiene tantos patrocinadores que les están colocando en las pantallas. Así es. Estaba un partido en el estadio Azteca, donde las Águilas de la América enfrentaron a Santos Laguna, partido amistoso, para conmemorar los 98 años de existencia de los americanistas, y también para homenajear a este gran futbolista que fue Cristian Chucho Benítez. Es lo que le gritaban, Chucho, Chucho, las Águilas. Por favor, los dos equipos. Sí, así es, en Santos primero, y después llegó muy joven, de 21 años a Santos, después fue a la América, donde fue campeón goleador. Se fue a Arabia y ahí perdió la vida, desgraciadamente, ¿no? En hechos que ya son ampliamente conocidos. Así es. Pues ahí está toda la información, licenciado, yo creo que es completa la que tenemos aquí. Tú, a Roseros, fue a Otla el gol muy tempranero y también ya es de salida. Sí, efectivamente, un gol que no recordamos, hacíamos memoria. Le decía usted que ya he visto muchos partidos aquí en Heroica y yo también no me descarto. No había visto un gol tan tempranero, tan rápido, al minuto con 23 segundos, que le anotan al equipo Coucha, una falla garrabal del portero. Pero ahí está este gol para la historia, para ponerlo en libros de oro en contra del Coucha. Así es que libro negro, ¿no? También ya casi terminando el partido al minuto 47 con 30. Sí, le hacen el segundo gol. Cuando tuvo una jugada, una oportunidad de anotar el gol del equipo Coucha, le se lo falla y de ahí se deriva el gol de este centro universitario de fútbol. Por cierto, pues la afición también, muy poquita asistencia debido al encuentro que había de la Coucha. Pues puede ser, ¿no? Y también las actuaciones que está teniendo el equipo Coucha. Correcto. Bueno, esto es en gradas deportivas, ¿dónde? En gradas dep, ahí en Twitter, al momento está la información. Correcto. Y muchísimas gracias. Salud afectuoso al diputado Raúl Tadeo Nava. El día de ayer he estado atento también a las incidencias minuto a minuto. Y ha sido el comentario de que se veía el graderío muy vacío. Y efectivamente, esta es la corra, la decencia que tenemos enfrente. Es muy fiel. Porque a donde va el Coucha, se trasladan ellos. Se van a Cancún, se van a Veracruz, se van a estos lugares. Y ahora ya lo están abandonando. Yo creo que les falta apoyo, ¿no? Algo, algo. Les falta muchísimo apoyo. Vamos a un corte. En un momento, continuamos. Yecapixtla, Feria de la Asesina y Tianguis Grande, 2014, del 16 al 27 de octubre. No te lo puedes perder. Así que, gracias pues a esas sesiones. Gracias a la colaboración y a la organización también de los créditos que no creen, porque son a los apoyos que se requieren. Hoy, hoy, ya tenemos un elevador extraordinario de otros pasajeros para uso exclusivo de personas con discapacidad, con alguna limitación física, o que por su valor o por su posición, así lo requieren. Coautla es el de la toma de protesta de los comités municipales de Ciudades Hermanas de Estados Unidos, encabezados por los municipios de Tetela del Volcán, Ocuituco, Temuac, Tepalcingo y Coautla, tomando los mejores acuerdos y fortaleciendo los lazos bilaterales en ambas naciones. Gobierno Municipal de Coautla 2013-2015. Decisiones que transforman. Estamos de regreso en El Cito Informativo. Continuamos. Y este es El Cito Informativo y información que se está generando desde tempranito en esta mañana de lunes 13 de octubre del año 2014, y a la que acude a una de las escuelas el diputado Raúl Tadeo Nava. Y el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Albertín. ¡Ah, qué chingado! Y el diputado por el PRD, Raúl Tadeo Nava, acudió a la escuela primaria Hermenegildo Galeana para atender un llamado de los padres de familia quienes están solicitando su intervención ante el Congreso del Estado para que esta escuela obtenga la denominación, sea certificada como una institución benemérita, tal y como ya lo hizo el año pasado la escuela secundaria Antonio Caso, ubicada en la colonia Año de Juárez de esta ciudad de Coautla. Los padres de familia están informando que el próximo año esta escuela primaria va a cumplir 110 años desde su fundación, por lo que considera necesario que obtenga esta denominación de institución benemérita. Con esto, la escuela pretende acceder a recursos del gobierno federal para llevar a cabo distintas mejoras, tal y como ya lo está llevando a cabo la escuela secundaria Antonio Caso. 110 años han cruzado cantidad de maestros, una de ellas a la que recuerdan muchísimas personas era maestra Raquel Rivera Sandoval, la hermana del maestro Abraham Rivera, ella ya jubilada, no se quería salir de la escuela, ahí estaba y permaneció hasta que tuvo que ya rendir cuentas. Y pues ya los padres de familia estarán esperando el trabajo de gestión del diputado Raúl Tadeonava para que la escuela obtenga esta denominación como benemérita institución y también en el marco de esta reunión los padres de familia hacen un llamado al diputado para que se tomen cartas en el asunto, en la cuestión de las cuotas escolares, las cuales hay que recordar en el estado de Morelos existe una ley para la erradicación de las cuotas escolares, la cual de acuerdo a los padres de familia debe cambiar su nombre o que se envíen más recursos, porque hasta este momento esta ley no ha funcionado para erradicar por completo las cuotas en las instituciones educativas, todavía hay muchos planteles y no es que la mayoría siguen comprando estas cuotas escolares para el mantenimiento, el Instituto de la Educación Básica del estado de Morelos envía 180 pesos por niño para que se lleven a cabo labores de mantenimiento, todo lo que requiera la escuela para funcionar adecuadamente, sin embargo los padres de familia dicen 180 pesos no nos alcanza. Tenemos audio del diputado, ¿ah? Vamos a escuchar lo que comenta el diputado a este respecto. Y a proponer que el Congreso del Estado le haga pues un reconocimiento de Benemérita, ayuda a que estas escuelas tengan un trato distinto por la federación, al ser Benemérita ellas pueden acceder a recursos federales de manera directa sin tener que pasar por el Instituto de la Educación Básica, ya lo tiene así ya el Antonio Caso, en próximos días la Fulampa Rojín va a acceder a ese título también, nadie pues en los años se había dado cuenta que existía eso, nosotros gracias a Dios, Cuautla fue la primera escuela que tuvo ese reconocimiento y gracias a que pues un servidor se dio la tarea pues de revisar por qué Puebla, Benemérita y la Universidad Autónoma de Puebla accedía a recursos extraordinarios y precisamente es por eso. Aquellas instituciones que son galardonadas y distinguidas con este reconocimiento pueden acceder a recursos, digo, hacer un planteamiento público, ¿no? de que voy a revisar a fondo la ley para la erradicación de cuotas escolares. Si bien es cierto, ahorita ya hicimos la Comisión de Educación una modificación, porque hoy a partir del día miércoles y hoy que este miércoles se publique la modificación de esta ley, los padres de familia junto con los directores podrán ya utilizar el dinero en lo que cada uno crea más conveniente, es decir, ubicados en el contexto y no como hasta ahora, ¿no? que venían etiquetados los recursos, cinco butacas, dos cubetas de pintura, que era irrisorio, ¿no? como el legislador en esa época, en la 51 legislatura, hicieron de esa manera esta ley. Y la otra es de valorar si realmente es una ley para erradicar las cuotas o tiene que ser una ley para disminuir las cuotas escolares, ¿no? A mí me parece, yo estoy en pro de la segunda, es una ley para disminuir las cuotas escolares y no erradicarlas, porque a mí me parece que ha causado mucha confusión ante la sociedad. Puede ser una cuestión política que me cueste un costo político alto el decir, no a la erradicación sino a la disminución, pero creo que es la realidad, es la realidad y creo que es la única manera que nuestras escuelas van a mantenerse a lo largo de mucho tiempo. Y ya que hablamos de educación, también quien estuvo en el CBT 76, en el marco de ya 36 años de esta institución, la diputada y presidenta del Congreso del Estado, Lucía Mesa Guzmán, quien se refiere a esto que le ha llamado beca salario, y ella dice que esto no es un ave de paso, que ella va a presentar también una iniciativa para que se haga una ley y quede ya perfectamente claro de que este recurso no sea utilizado con otros fines políticos, sino que sea destinado para los estudiantes, pero que algunos tienen problemas también porque no les ha llegado. De los 3.100 alumnos que tiene el CBT 76, únicamente 2.000 y fracción son las personas que están siendo beneficiadas y todos los demás no queda para todos. Posiblemente lo que ocurra es que también tengan algún otro tipo de apoyo y no pueden ser beneficiados con dos becas, con dos apoyos, como ya lo han reiterado las autoridades. En esta institución educativa, de acuerdo con lo que han informado autoridades directivas, el 99%, si no es que ya la totalidad de los estudiantes cuentan con algún tipo de beca, seguramente los alumnos que no tienen acceso a la beca salario están siendo apoyados con otro tipo de beca oportunidades, o no sé, pronaves, algún tipo de otra beca, y como ya les habíamos señalado en ediciones anteriores del sitio informativo, de acuerdo con la Secretaría de Educación, pues las reglas de operación no permiten que los estudiantes tengan dos apoyos, dos becas. Así que, pues la funcionaria dijo que escojan cuál quieren, si quieren la beca salario o si quieren otra beca, pero no pueden tener las dos. El mismo problema tienen en la Escuela Normal Rural de Cuauhtémoc. Exactamente, este es el mismo problema que están enfrentando. Ya los estudiantes piden las dos, que tengan los dos apoyos, sin embargo, pues es una cuestión ya de reglas de operación. También en este asunto de las becas, también habría que ver que si se va a legislar en torno a estas, también que se ajusten los mecanismos para regularla de una forma que no permita que los estudiantes, sobre todo de nivel medio superior y secundaria, se gasten el dinero en cosas que no están relacionadas a su actividad académica, pues ya hemos tenido algunos casos de estudiantes que utilizan este dinero para comprar otras cosas que no son las necesarias para... Sí, no lo utilizo para comprar libros, ¿verdad? Bueno, es que van a... compran tomos, pero de cerveza, ¿no? Así que mejor vamos a cambiar de información qué es lo que está ocurriendo en una casa que se fue construida con recursos, pues muchas de la iniciativa privada, pero que ha estado siendo descuidada y ahora las autoridades de salud ya están metiendo la mano. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, la COPRISEM, otorgó un plazo de 10 días al asilo La Gran Familia, ubicado en la colonia Abiznaga de este municipio de Cuautla. El pasado viernes, personal del sistema DIF estatal de esta comisión y de la visitaduría regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, llevaron a cabo una verificación a las instalaciones de este asilo. Al parecer no está funcionando de acuerdo a la norma que establece la COPRISEM, por lo que le otorgan un plazo de 10 días para desalojarlo. Una vez cumpliendo todas estas normas e instrucciones que da esta comisión, el asilo podrá volver a funcionar. De acuerdo con información que ha sido difundida por medios locales, la administradora del lugar que alberga adultos mayores, Daisy Romano Guevara, confirmó la amenaza de desalojo, por lo que tienen 10 días a partir del pasado viernes para cumplir con las observaciones que dio a conocer la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Bueno, y de Cuautla y de la colonia Abiznaga nos vamos hacia el municipio de Yecapixtla, porque ya está, en esta semana estará iniciando el Tianguis Grande y la Feria de la Asesina de este año 2014. Las autoridades municipales ya están atentas para que se lleve a cabo estas actividades en diferentes puntos. Uno de ellos va a ser el Zócalo, en donde se va a instalar el Teatro del Pueblo y en la Corraleta, en donde se va a presentar, pues es un espacio donde pueden estar perfectamente sentadas más de 6.000, 7.000 personas. Y bueno, a ver espectáculos que ustedes están ya dándose cuenta, que están pasando aquí mientras estamos haciendo este comentario. Hay que estar muy atentos y vámonos a la Asesina. ¿Te gusta la Asesina? Me gusta muchísimo la Asesina, además ahorita se antoja mucho un taquito de asesina. Si usted tiene oportunidad, hay que visitar el municipio de Yecapixtla, ya está en los próximos días para iniciar esta feria. La Asesina que ha sido reconocida a nivel nacional como el platillo típico de este municipio y nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de llevarles toda esa enfermedad. Queso, crema, un aguacate criollo, tortillas a mano. Y bueno, miren, hemos recibido reportes para ser canalizados al sistema operador de agua potable y saneamiento de Coautla. Hay una fuga de agua muy importante en la barranca de Aguaedionda. Ya tenía 4 o 5 años que había sido reportada por los vecinos. Constantemente, cuando se incrementa el cauce, este tubo se rompe, se rompe y entonces afecta a los vecinos del fraccionamiento de Aguaedionda y alguna parte de la colonia Plan de Ayala que se abastecen de este vital líquido. Se turnó esta queja. Ya fue atendida por el sistema operador de agua potable y saneamiento de Coautla y ahora sí ya van a tener agua de manera regular y una cantidad considerable porque sí se batalla muchísimo, principalmente en la temporada de este viaje. Y con esta información nos despedimos. Un placer haber estado con ustedes. Los invitamos a estar pendientes de una emisión más del sitio informativo. Es lunes. Échenle muchísimas ganas y desde luego reiterar el agradecimiento a todos ustedes a nombre de mis compañeros Cintia Chanona y Juan Manuel Vibar Díaz. Adiós. Por el momento estás bien informado. Te esperamos en la próxima emisión de El Cito Informativo. ¿Qué esperas? Únete a nuestras redes sociales y mantente bien informado. Búscanos en Facebook como El Cito Informativo o facebook.com diagonal El Cito Informativo. Twitter arroba El Cito Informa. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube www.youtube.com diagonal El Cito Informativo y nuestra página de internet www.elcitoinformativo.com El Gobierno Municipal de Coautla hace entrega de herramienta y material de trabajo para productores de los nueve ejidos del municipio. 360 bombas expersoras, 243 rollos de alambre, con una inversión superior a 400 mil pesos, beneficiando directamente a 360 productores. Gobierno Municipal de Coautla 2013-2015. Decisiones que transforman.